Un taller de ideación que nosotros le llamamos en el marco de Soluciones para el Futuro. Soluciones para el Futuro es un proyecto de Samsung que hace en alianza con Social Lab para impulsar a chicos y chicas de escuelas secundarias a que detecten problemáticas de su comunidad y piensen soluciones para resolver esas problemáticas con ciencia, matemática, tecnología o arte. Este año incorporamos. Así que en el marco de eso estamos dando talleres por todo el país. Ayer estuvimos en Apóstoles y en Alem. Hoy hacemos dos emposadas, comisiones que todos los años nos recibe para poder dar estos talleres con mucha convocatoria. Así que hasta el 4 de agosto estamos dando talleres y para que los chicos puedan pensar ideas y subir esas ideas a Soluciones para el Futuro y ya para participar. ¿Y qué requisitos necesitan los chicos? Los chicos tienen que estar en los últimos años, perdón, en el ciclo de secundaria. Y el requisito es que piensen un proyecto que resuelva una problemática local de su comunidad. O sea, poder detectarla bien, analizar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de ese problema y pensar esa solución con ciencia-tecnología. O sea, no hay más requisitos que eso. Tienen que pertenecer a una secundaria pública y armar un equipo, pedimos que sean equipos mixtos en lo posible, de dos a cinco integrantes. ¿Se presentaron algún tipo de problemáticas en estas recorridas que hicieron? Sí, bueno, vamos detectando, hay problemáticas que si bien atraviesan todo el país, también detectamos problemáticas más bien locales. Ayer en Alem salió mucho la problemática de la basura. En Apóstoles también hablaban de los caminos, por ejemplo, de los caminos del pueblo, de la ciudad. Van variando según la localidad. Hoy vamos a ver qué sale en posadas. ¿Se les quedan solo problemáticas o se buscan los planteos de solución después? Sí, sí, el taller empezamos a hablar de las problemáticas y de la detección. Nosotros siempre decimos que para resolver un problema hay que conocerlo, así que hacemos mucho énfasis en la problemática, pero siempre con la esperanza de que después encuentre una solución a ese problema y finaliza con la detección de esa solución. La realidad es que son dinámicas y herramientas que no es que decimos, piense en la problemática después de una solución, sino que a través de juegos, dinámicas y demás, ellos la van detectando y van diseñando una posible solución que ellos puedan llevar a cabo. Esa es la idea, que ellos lo puedan después seguir desarrollando, más allá de soluciones para el futuro. Obviamente que esperamos que se anoten y participen, pero también queremos que se apropien de un proyecto. Para nosotros es muy importante, lo venimos haciendo hace muchos años. ¿Por qué es importante? Porque le damos la oportunidad a los jóvenes de que participen, de que se involucren, de que busquen alguna problemática en su comunidad y que puedan transmitir alguna idea para hacer un proyecto. Lo que ellos van a tener hoy es un taller donde les van a explicar cómo funciona Soluciones para el Futuro. Soluciones para el Futuro trabaja con Social Labs, es de Social Labs que trabajan junto con Samsung. Y nosotros trabajamos constantemente con ellos. Así que, bueno, la idea es que hoy tengan esta primera sensibilización y luego van a poder subir sus ideas hasta el 4 de agosto, que están abiertas las inscripciones. Y de ahí van a ser elegidas 30 ideas que van a tener un trabajo más arduo para tener una final luego que sean elegidas 5 ideas. ¿Qué horario se van a trabajar hoy? Hoy están por la mañana un grupo y por la tarde otro grupo. Están de 9 a 12 por la mañana y de 14.30 a 17 por la tarde. ¿Cuántas escuelas se inscribieron para estos talleres? Y alrededor de 15 escuelas. ¿Cuántos alumnos aproximadamente? Cuatro alumnos por escuela acompañados por su docente. ¿Es una experiencia que se repite? Todos los años, sí. Todos los años la hacemos aquí. Y a ver, los años anteriores, comparando con los años anteriores, ¿cómo viene la demanda, sobre todo para la participación en los talleres? Y sobre todo, ¿qué ha pasado años anteriores con los proyectos que se han presentado? La verdad que salieron proyectos muy lindos de aquí, que han llegado inclusive a la final. Y este año la verdad que la demanda fue muy buena también. ¿Se pudieron llevar adelante las soluciones de esos...? Se pudieron llevar adelante. Es muy importante y sobre todo en un contexto de tanta crisis a nivel nacional, donde estuvimos la semana pasada, el viernes pasado, acompañando el lanzamiento nacional de soluciones para el futuro en Buenos Aires, junto al nuevo presidente de Samsung. Samsung también renovó autoridades, no solamente presidente, sino también directora ejecutiva. Y poder sostener en una política que también la empresa está implementando, de empezar a reducir actividades, todo lo que nosotros venimos haciendo desde el año 2012, donde se firma el primer convenio con Thiago Chim, en ese momento presidente de Samsung, sin Thiago Lito, que ahora ya está en otra actividad. Pero bueno, sinceramente comprenda con el nuevo presidente poder sostener estas actividades. Incluso creo que el día que asumieron, al otro día vinieron a acompañar al ingeniero Rovira en la inauguración de la escuela, inaugurando el espacio del aula Samsung en la escuela. Y conservar este tipo de acuerdos que teníamos, para nosotros es muy importante. Primero porque valora muchísimo que hayamos sido una de las primeras provincias, cuando eran 3, 4 provincias solamente las que se sumaban. Ahora está todo el país, es mucho más fácil pedir. Pero en los tiempos de crisis hay que valorar también aquellas provincias que sostuvieron este tipo de proyectos a lo largo del tiempo y que fueron un paso más allá, porque la escuela de robótica tiene mucho de la impronta que ellos proponen en Soluciones para el Futuro. Y la escuela también sigue cambiando el paradigma en la educación, ¿no? Sí, la escuela está trabajando en esa línea. Yo digo, cambiar un paradigma no es fácil, no es de un día para el otro. Es un trabajo arduo. Ayer estuvimos intensamente reunidos junto con mis asesores en el Congreso Nacional con la ley, aquí está María Inés, con la ley de educación emocional para llevarla al marco nacional, lo cual es complejo. Bueno, pero hay mucha demanda, lo que notamos es que hay mucha demanda desde la sociedad, desde las universidades, desde la academia, desde los mismos docentes. Entonces, instalar este tema también a nivel nacional es un trabajo que, bueno, María Inés nos dejó el terreno allanado con la ley de la provincia, pero hay que instalarlo también a nivel nacional en cada una de las provincias y en eso estamos en un trabajo en equipo también. ¿Talleres que se han hecho, ojalá, desde hace tiempo posada, pero han estado en el interior o han estado en la ley de liderazos? Sí, esa es una particularidad que tiene solo misiones, porque en el resto de las provincias se hace en un solo lugar. Nosotros siempre logramos un poquito más, ¿no?, de descentralizar, que es la política que siempre nos pide el ingeniero, estar cerca de la gente, que no todo sucede en la capital, e ir a nuestro interior profundo. Estuvimos incluso en San Pedro otros años, vamos rotando, son dos días que vienen los chicos, así que, pobres, se van recansados de acá. ¿Han incrementado las escuelas que se inscriben para estos talleres y sobre todo la cantidad de proyectos que presentan los jóvenes? La cantidad de escuelas no superan en cuanto a la demanda. Digamos, tenemos un cupo cuando vienen ellos, pero luego nosotros al tener un equipo de facilitadores ya formados, podemos replicar esto en las escuelas, y ahí se ve en la cantidad de inscriptos de los proyectos que participan en el certamen. Misiones siempre es la segunda provincia, porque Buenos Aires nos gana siempre por el tamaño de su población. Gracias.